Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de ronda Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza Presenta Muere la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años de edad Rodeada de la familia real Otorgan a las viudas de la mina El Pinavete 4.7 millones de pesos Llegan a buen acuerdo Encuentran cuerpos de otros dos migrantes en el río Bravo, cifra ya sube a 125 en Igol Paz Imponen fianza de un millón de dólares a sujeto que valeó y causó la muerte a otro en Loma Bonita El maestro retirado que arrolló y mató a mujer salió libre con solo la garantía de su firma en Igol Paz Locales siniestrados tras incendio en la avenida industrial aún están en condiciones de operar a firma protección civil Alcaldesa lleva beneficios a elegido la navaja, entrega dispensario médico al área rural Municipio tiene 25 proyectos de obras del ISN, aún no hay fechas El municipio dispone de 400 mil pesos para el programa Peso a Peso El gobernador del estado acompañado de Manolo Jiménez y Cati Salinas Entregaron 300 becas a mujeres que culminaron su preparatoria Esto y mucho más en Telezócalo Vespertín Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Muy buenas tardes, les damos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo para este jueves 8 de septiembre Esperamos temperatura máxima de 34 grados centígrados Además prevalece un cielo soleado, el viento en calma Y hacia la noche la temperatura mínima descenderá a 23 grados centígrados Veamos cómo estará el viernes, inicio de fin de semana Y también los siguientes días Temperaturas que se mantendrán muy similares Máxima en 34, la mínima será de 22 Seguirá soleado sin pronóstico de lluvias Al momento el viento en calma Y el resto de los días hasta el próximo martes De acuerdo al pronóstico extendido Temperaturas máximas de 32 a 33 grados centígrados Y hacia la noche la mínima se mantendrá en 22 grados centígrados Es como se espera el pronóstico del tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Revisamos el puente internacional número 1 Cuando es león de la tarde, 6 minutos Tiene algo de carga vehicular Unos 20, 25 minutos El tiempo de cruce en este momento Revisamos ahora el puente internacional Número 2 Tiene menos carga vehicular Es una mejor opción si usted se dirige a Eagle Pass Más o menos de 5 minutos El tiempo de cruce Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras en tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Odel La empresa líder de transportes En la región Presenta el tipo de cambio Peso dólar En el tipo de cambio Les informamos que la compra Se adquiere en 18 pesos con 70 centavos Y a la venta en 19 pesos con 90 centavos Transportes Odel La empresa líder de transportes En la región Presentó el tipo de cambio Peso dólar Bienvenidos a esta audición Vespertina de Telozócalo De hoy jueves 8 de septiembre Del año 2022 Ya estamos listos Para llevarle toda la información importante Que se ha generado En esta región norte de Coahuila Del sur de Texas Nos hablamos como siempre Con mucho gusto Mi compañera Siboney Alvarado Y un servidor Francisco Liñán Muchas gracias Muy buenas tardes Francisco Muy buenas tardes a la audiencia Gracias por su compañía También invitarlos A estar en contacto con nosotros A través del 878 78 22 815 También lo puede hacer a través de redes sociales Vía Twitter Arroba Super Channel Guión Bajo 12 O vía Facebook Diagonal Programa Super Channel 12 Y nos puede enviar comentarios Quejas o alguna solicitud de servicio En su comunidad Lo que analizaremos a la dependencia Del municipio que corresponda También sigan nuestras noticias En la página web Triple W Super Channel 12 Punto com Esta mañana ya fue confirmada Esta media mañana fue confirmada La muerte de la reina Isabel II De Inglaterra a la edad de 96 años Y tras 70 años en el trono Con 96 años de edad La reina Isabel murió este jueves Luego de que se reportara Delicada de salud Rodeada de la familia real Quienes acudieron de emergencia A Balmoral La monarca perdió la vida Apenas este año celebró Su jubileo de platino Que conmemoró sus 70 años en el trono Un récord en la historia británica Hoy el príncipe Carlos Ya es rey Puente de Londres Ha caído Gracias, presidente Por sus palabras De introducción El reinado más largo del mundo Hoy llega a su fin Después de la muerte De la reina Isabel II Un reinado Que duró más de 70 años Y que inició en 1952 Cuando ella apenas tenía 25 años Isabel Alejandra María Windsor Nació en Londres en 1926 Se convirtió en la heredera del trono Cuando su padre fue coronado en 1936 Con el nombre de Jorge VI Su reinado empezó cuando su padre murió Y tras la abdicación de su tío Eduardo VIII Al ser la heredera Subió al trono E inició en medio de las secuelas Que había dejado La Segunda Guerra Mundial Pero eso Solo fue el inicio De una época de cambios profundos Donde le tocaría vivir La Guerra Fría La Revolución Cubana La Guerra de Vietnam La nacionalización del Canal de Suez Y la Guerra de Israel Imagínense Haber vivido tantas guerras Pero no solo eso También estuvo presente y negociando En la Guerra de Egipto y Siria Y en la Guerra de las Islas Malvinas Además Apoyó a Estados Unidos En el atentado de las Torres Gemelas Y la derrocación de Saddam Hussein Actualmente La Reina había pasado por Y después de presentarles Esta información Que está dando De qué hablar en el mundo Nos vamos con información Internacional Desde Igor Paz Con nuestro compañero Eleazar Ibarra Muy buenas tardes Eleazar, adelante ¿Qué tal, señor? Sí, señor Muy buenas tardes Le agradezco Que las huertes delirantes Siguen ocurriendo En esta ciudad Fronteriza En el Río Arau Específicamente Encontrar Los dos Son indocumentados Que no están Identificados Por dejar de ser De algún tipo De Credencial Tarjeta Documento Pero Lo cierto es que Estas dos personas De sexo masculino Fueron Rescatadas Allá en Río Abajo Cerca de la tribu O la reserva Icapú Son individuos Que buscaron Entrar a Estados Unidos Para Luchar Por el sueño Americano Sube Sube la cifra 125 Es lo que establece La autoridad Consular Las causas Principales Siguen Aunque se han Presentado Casos En los de Obrado Por ahogamiento La causa principal Sigue siendo La deshidratación Con más de 73 Casos Según lo comenta La autoridad En estos dos últimos hechos Como en los anteriores Dos Más Trabajando Las autoridades Migratorias Y consulares Con las forenses Para Buscar Todo lo que Se requiera Para Identificar A estos Individuos Su nacionalidad Su nombre Esto pues En base A algún detalle Físico Como tatuajes Alguna cicatriz Y todo lo que Le pueda servir Para la investigación Otra Información Reconocer Que el departamento El sheriff Ha informado A través del jefe De diputados Roberto León Que Juan Fabián Solice Este sujeto Que Ha entregado De manera voluntaria Ante las autoridades Luego de haber Disparado A otro individuo Allá en Loma Bonita Identificado como José Crudrón De 33 años De edad Ha recibido Una fianza Exemplar De un millón De dólares Es decir Permanecerá Mucho tiempo Recluido En el centro De detención De detención Stonewall Antes De que pueda Presentarse En su juicio El cargo Que tiene Esta persona Es de homicidio Y bueno Eso es lo que Ha realizado Un juez de paz Que se encargó De conocer Su caso Y O E imponer La fianza Ya mencionada Y quien también En un caso Referente al accidente El día de ayer En la mañana Donde una mujer Murió atropellada En las calles Main y Biff Cuando Bueno Todavía no se establece Si iba cruzando O el conductor No se dio algún derecho De paso Lo cierto es que Juan Jesús Juan Calderón Que es el hombre Que manejaba Vehículo Tipo Tundra Toyota Y fue consignado O tornado Al departamento Del sheriff El día de ayer Bajó una fianza De 25 mil Dólares Sin embargo Pudo salir En libertad Firmar Es decir Como garantía Trasmó Su firma Y bueno El candidato En libertad Sigue adelante Es lo que señala La policía Pero Muchas gracias Muchas gracias Rodríguez Rodríguez nos explica Así es El departamento De policía De síbulo Está viendo Un aumento En los casos Denunciados De mensajes Con contenido sexual O como se conoce En inglés Sextortion Especialmente Dirigidos a Adolescentes Los casos de texto Con contenido sexual Han sido un problema Por lo cual Estudios han confirmado Que la prevalencia De personas Que envían textos Inapropiados Es un 10% De adolescentes De 10 a 19 años Y 53% De adultos De 18 a 30 años Patricia Castillo La directora De la iniciativa De paz Nos da más Información Sobre estos casos Todo el mundo Tiene acceso A un celular Y esos celulares Están conectados Al internet Y en el internet Puedes encontrar Cualquier imagen Y actividad Y video Que tú quieras No le hace Que sea tu edad Y ahí es el problema El acceso Castillo Nos habla Más sobre Las recomendaciones Y iniciativas Que son necesarias Para disminuir Casos de sexting Yo pienso Que todos Los departamentos De policías Que han visto Un crecimiento En este tipo De crimen Deben de estar Preparándose Y dando clases Por todos lados Especialmente Con grupos De padres Stephanie Muchísimas gracias Así volvemos Con ustedes Al estudio Dariela Macías Univisión Ahí está La importancia De la responsabilidad De tener un teléfono Móvil Y de darle Uno a nuestros hijos Vamos a ir a un corte Y regresamos No le cambia Está en su edición Vespertina De Telezócalo El Tribunal Electoral Del Estado Del Estado de Coahuila De Zaragoza Es la máxima autoridad Jurisdiccional En la materia Y garante De que los actos Y resoluciones De las autoridades Se rijan Por los principios De supremacía Constitucional Y legalidad El Tribunal Electoral Del Estado De Coahuila De Zaragoza Protege tus derechos Político-electorales Y da certeza A la voluntad ciudadana Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 La COFESE trabaja Para que exista competencia Porque cuando las empresas Compiten Tienes más opciones Para elegir Lo que te convenga Yo vendo ropa Por internet Y elijo la plataforma Que me cobra menos comisión Nosotras vendemos en línea Con esta plataforma Que es muy fácil de usar Hemos ganado Muchos clientes Para mi empresa Prefiero la aplicación Que entrega más rápido Mis productos Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal De competencia económica Visita COFESE Tu estación de confianza Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete Ayúdanos a cuidar el agua Porque es de todos Dile a tus papás Que se bañen Rápido, 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 rápido También Que cierren la llave Mientras lavan los trastes Y que usen la lavadora Y que usen la lavadora Con cargas completas El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! En Piedras Negras Vamos juntos a celebrar Las fiestas patrias Con orgullo de verdad 212 años e independencia El municipio de Piedras Negras Lo celebra con Festival De Cocinas Regionales Charreada Certamen Señorita Fiestas Patrias Conciertos Y el tradicional grito Consulta la cartelera De eventos En redes sociales Iniciamos el 1 de septiembre Ven y disfruta Con tu familia Porque Piedras Negras Somos todos El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Se está paseando Con premios y dinero De más de 150 mil dólares Entra a nuestro sorteo Para tu oportunidad De salir manejando Una nueva Darts Charger 2022 Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una gran experiencia En el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Avanzamos con la información Una entrevista Con el jefe De inspectores Del municipio Con Jesús Gerardo Velázquez Méndez Él nos da a conocer Sobre esta fiesta En donde fueron detectados Menores de edad Consumiendo alcohol Escuche los detalles Ante las celebraciones Propias de las fiestas patrias El cuerpo multidisciplinario De inspectores municipales Reforzará los operativos De vigilancia Para evitar que Con dicha excusa Se violen los reglamentos En quintas O propiedades particulares Así lo dio a conocer El titular De dicha corporación Jesús Gerardo Velázquez Méndez Quien añadió Que el sábado Se detectó Una situación De este tipo En la colonia Lázaro Cárdenas Al sorprender A un grupo De menores de edad Consumiendo alcohol Añadió Que se incautaron Las bebidas embriagantes Y se emitió La sanción económica Correspondiente Acciones que se habrán De reforzar En los próximos días No solamente en septiembre Sino también en octubre Con motivo del Halloween En ese sentido Gerardo Velázquez Indicó Que no se permitirán Fiestas privadas Donde se consuma alcohol En exceso O se comercialice Su ingesta Además de ruido Excesivo Presencia de menores De edad Entre otras irregularidades Este El asunto Mira Aquí nosotros Seguimos Y continuamos Por ejemplo Este Sábado Para amanecer Domingo Precisamente Fuimos a una fiesta En el cual había menores Les decomisamos Algo de alcohol Lo cual está En la oficina Disponible Que vengan A pagar la sanción Y obviamente Se les hace entrega De la hielera Con el producto Eran menores Fueron remitidos En su momento Nosotros estamos Muy vigilantes Y atentos Muy atentos Al teléfono De quejas Del departamento De instructores En el cual Nos hacen las denuncias Donde están Consumiendo alcohol Ya sea en una quinta Ya sea en una fiesta Particular Y nosotros Acudimos inmediatamente ¿Cuántos menores Fueron los que Se encontraban En la ciudad Y en qué lugar fue Fue, mira Había un promedio Como de Entre 80 y 100 Estaban al aire libre No tiene problema El asunto es De que eran Creo que entre 5 y 6 menores Los que estaban consumiendo Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo La Fiscalía del Estado Ya abrió una carpeta De investigación Por la muerte A balazos De un joven Afuera del Bar Chagos En el municipio de Nava Esto ocurrió Luego de una riña En donde La víctima Y otras personas Habían agredido A un tercero Y el Presunto Homicida Para defender A su amigo Los agredió A balazos Están por identificar No lo han ubicado Al agresor Pero ya se tienen Pistas Sobre quien fue El responsable La Fiscalía General De Justicia En la región Norte 1 Investiga sobre El homicidio De Juan Carlos N de 28 años De edad Que murió Dos balazos Uno en el abdomen Y otro más En la espalda Después de una riña Que se registró En el exterior Del bar Chagos Ubicado en la zona Centro de Nava La madrugada Del miércoles La policía La policía De investigación Criminal Declaró a sus Acompañantes Marco Antonio Y Juan Carlos N El coordinador De ministerios públicos Alejandro Orión Mendoza Informa sobre los hechos Así es Identificación Salvador Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Te saludo Con mucho gusto Y estamos en este momento En la cobertura De un percance Automovilístico Acá sobre la calle Periodistas Sobre la calle Periodistas Donde involucra A tres unidades Como podemos apreciar Aquí en su pantalla El probable Responsable Del percance Es esta unidad Es una Esta unidad Que vemos aquí En color Negra Es una de las Indelucradas La otra Es la Quebrón El extinderado Está allá A un costado De la calle Periodistas Es el segundo Vehículo Involucrado Y el tercer Vehículo Involucrado Es esta unidad Ford Ranger En color verde Son tres Los vehículos Involucrados Únicamente Son daños Materiales Si voléis Daños materiales Nada más No hay personas Lesionadas Si es una Chevrolet Equinox Una Chevrolet Indelado Y una Ford Ranger Las tres Involucradas En este percance Automovilístico Que ya se encuentra La oficial Clávez Altenar De tránsito Idealidad Para ver Qué fue lo que sucedió Sobre todo Para deslindar Las responsabilidades Si en dado momento Se ponen de acuerdo Las personas Involucradas En este percance Automovilístico Pues hasta aquí Quedaría únicamente Únicamente En los daños De lo contrario En el caso Se podría Condinar Al ministerio Ministerio Público Ahí están Los tres Vehículos Involucrados En este percance Una Ford Ranger Una Chevrolet Equinox Y una Chevrolet Pinderado Porque usted lo está viendo Los escucha a través de la radio Tome vías alternas Y evite El concesionamiento Vial Y se registra Aquí precisamente En este En esta vialidad Muy transitada Que es la calle La calle Periodista Sin duda Salvador Mucha precaución Para los automovilistas Que se desplazan A esta hora Muchas gracias Por tu reporte Muy buenas tardes Muy buenas tardes En los días De los festejos Patrios La Fiscalía Del Estado Aumentará La vigilancia Y la presencia En las calles Esto en coordinación Con los tres niveles De gobierno Para disminuir La incidencia delictiva Como una forma De prevención Así lo confirmó El coordinador De ministerios públicos Alejandro de León En un operativo Coordinado Entre la Policía Investigación Criminal Con autoridades De los tres niveles De gobierno Implementarán Acciones Durante las fechas Patrias Así lo dio a conocer El coordinador De ministerios públicos Alejandro León Mendoza Si es Ya que se aproximan Lo que es Las fechas Conmemorables Pues se tiene Planteado Lo que es La coordinación Entre los tres Diferentes niveles De gobierno Para lo que son Los operativos Realizarse Y para poder Este La Asegurar El bienestar De todos Los ciudadanos Y así mismo La seguridad Del municipio Para operativos El día 15 Y 16 Sí Dicen Desde el día 15 Y concluirían Lo que es Partel 16 Para Super Channel 12 Armando Valdés En más Información Policiaca Giran Órdenes De captura Por el delito De robo La Fiscalía General de Justicia Continúa Con el aumento De mandamientos De captura Por el motivo De robo En sus distintas modalidades Después de que Ayer se arrestaron A dos personas Por ese motivo Se esperaba La captura De otros Más El día De hoy El coordinador De ministerios públicos Alejandro León Mendoza Da a conocer Sobre los hechos Así es Dentro de lo que son Las carpetas de investigación Que se inician En lo que es La unidad de atención Temprana sin detenido Y las cuales son Canalizadas A lo que es La unidad de atención Masiva de casos En donde se integra La carpeta de investigación Por lo general Lo que son Los derritos De robo A casa habitación Estas se integran Y en su momento Una vez que se recaban Lo que son Los datos de prueba Y se solicita Lo que es Ante el órgano jurisdiccional Lo que son Audiencias privadas Para solicitar Lo que son Mandamientos judiciales ¿A última fecha Han tenido buenos resultados? Sí Se está trabajando Constantemente Dentro de lo que es Este rubro Y hay Varias personas Ya que se les han Complementado Lo que son Las órdenes De aprehensión Por tal delito Y los cuales Ya se encuentran Incluso vinculados Y recluirse En el Cerezo Incluso Para Superchannel 12 Armando Valdés Es la una de la tarde De veintiocho minutos Es momento de ir A la segunda pausa comercial Y regresamos No le cambia Esta es En su edición Vespertina De Telezócalo Vive las fiestas patrias Con Superchannel 12 Este 15 de septiembre Superchannel 12 Transmitirá en vivo La gran noche mexicana Todo un equipo De profesionales Distribuidos En distintos puntos De la macroplaza Para llevar hasta tu hogar El grito de independencia No te pierdas De una noche Muy mexicana Con el sello De Superchannel 12 Prende la tele Desde las 8 de la noche Para gritar Viva México Y después Disfrutar de la música De los Cumbia Kings Superchannel 12 Y el municipio De Piedras Negras Te esperamos Transporte Sodel La empresa líder De transporte En la región Pone a tu disposición La amplia gama De servicios Que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa Que agrupa Todos los servicios De transporte Te ofrecemos Transporte de carga A todo México Y la Unión Americana Transporte de materiales Peligrosos A todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Importaciones Y exportaciones Renta de plataformas Loveboys Y trailers Cajas de bodega Y cajas para cruce De mercancía Además Renta de autobuses Para turismo Y renta card Todo esto Y mucho más Para que puedas Movilizar lo que requieras Somos Transporte Sodel La empresa líder En transportes A nivel nacional Para ayudarte A estar siempre adelante Transporte Sodel Oye te gano Está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En el mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos Que tenemos licencia Para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos Sazonadores El mimbre Para que los sazones Bien matón En el mirador Pura calidad Para tu comodidad Te recordamos Que en Cimas Piedras Negras Contamos con la opción De pago en línea Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx Y dar clic en la pestaña De pago en línea Que se despliega Del lado superior derecho Llenas el campo Con tus datos Número de cuenta Y dirección Como está registrada En el recibo Y automáticamente Te direcciona al banco Para realizar el pago Haz tu pago puntual en línea Cimas Piedras Negras Arranca el juego Chapis Valencia La manda hasta la doctora Lucía Lista para atender A sus pacientes Y tira la bola a Juan Un chofer muy aguerrido Quien la lanza Hasta Constellation Brands Quien ganara Lau el vendedor de tacos Que atrapa la bola Y la avienta el guardia Y llego Somos un gran equipo Constellation Brands La cervecera que hace Si no es de gasco Me da asco Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Al salir de fiesta Todas y todos Tienen derecho A sentirse a salvo Tú eres parte del problema Cuando insistes Luego de un no Cuando te aprovechas Cuando ejerces Violencia sexual O eres parte de la solución Cuando respetas Todos los no Cuando no acosas Cuando ayudas A poner un alto Mereces sentirte segura En todos lados Cero tolerancia A la violencia Contra las mujeres Fuerte Coahuila es La una de la tarde Treinta y tres minutos Treinta y un grado La temperatura En Piedras Negras Gracias por seguir con nosotros Vamos con la información Mire, hubo sesión de Cabildo De Piedras Negras En donde se discutió El proyecto De presupuesto De egresos Para el próximo año Será de 700 millones Un 7% más Que el presupuesto Del presente año Con el voto mayoritario El Cabildo De Piedras Negras Aprobó el proyecto De ingresos Para el ejercicio 2023 Durante la primera Sesión ordinaria Correspondiente a septiembre Presidida por la alcaldesa Norma Treviño Y el cual contempla Un incremento Del 6% En lo general La tesorera municipal Tania Rodríguez Explicó que la ley De ingresos Para el próximo año Establece un monto Superior a los 700 millones De pesos El cual está distribuido En rubros Como ingresos propios Participaciones Fondos y convenios Destacó que la actualización Del 6% Obedece a una recomendación Hecha por el Congreso local En la que se propone Hasta un 8% De incremento A los diferentes conceptos Sin embargo El cabildo Se pronunció Por la mencionada Alza Rodríguez Estrada Declaró que una vez Aprobado el proyecto De ley de ingresos Para el ejercicio 2023 Será turnado A la Comisión de Hacienda Del Congreso local A la brevedad Para su discusión Y aprobación Contempla una actualización Del 6% En general En nuestra ley De ingresos Y unas variantes Ahí que explicamos De manera muy puntual Cinco artículos En específico Que tienen ahí Alguna modificación Y esta modificación Cabe aclarar Que bueno Son incentivos Para los ciudadanos Que aplican En estos rubros Y bueno Esta actualización Del 6% Siguiendo las instrucciones Del mismo Congreso Que emitió hace unos días Un oficio Donde bueno Ellos proponen Hasta un 8% De actualización Pero bueno Considerando ahí Este por parte De nuestra presidenta Municipal Únicamente Una modificación Del 6% ¿Cuáles son los montos Que se van a manejar En cuanto a ingresos De ingresos Sí bueno Tenemos una proyección También en el presupuesto De ingresos Que obviamente Tiene que ir en equilibrio Con nuestro presupuesto De ingresos De 700 millones 600 mil pesos Mismos que obviamente Están repartidos En los diferentes rubros Que se manejan En ingresos propios Como en participaciones Fondos Y convenios Como en este caso Bueno Capufe Fortalecimiento Infraestructura Participaciones Federales Y estatales Y también Por parte Del presupuesto De ingresos Bueno En sus diferentes Modalidades Con imágenes De edición De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara En otra información Cuando faltan 25 minutos Para las 2 de la tarde Las recientes lluvias Que se registraron En la ciudad Provocaron Atrasos En las labores De limpieza Del panteón municipal En piedras negras A menos de 2 meses Del día de los muertos El panteón municipal De la colonia Buenavista Requiere de mucha limpieza Ya que las lluvias Registradas hace unos días Generaron que la hierba Creciera rápidamente Incluso En los puntos En donde el personal Ya la había cortado Reyes Franco Encargado Del mencionado cementerio Dijo que si bien Prácticamente Todos los días Se avanza Al pasito Pero sin parar Se espera tenerlo En las mejores condiciones Para el 2 de noviembre Aseguró que esta semana Se logró sacar Dos camionetas llenas De basura Y hierba cortada En la parte de atrás Del panteón municipal Ya que prácticamente Todos los días Se trabaja Cortando hierba Y retirando Todo aquello Que se pudiera tirar El encargado Del panteón municipal Dijo que en los próximos días Se contará Con el apoyo De cuadrillas Y equipo Del departamento De ecología Imagen urbana En la labor De limpieza Y retiro De desechos Para tener lugar En las mejores condiciones Para el 2 de noviembre Aquí andamos Todos los días Dándole Con esta agüita Salió bastante Pero ahora andamos Tumbando ya Siempre hemos estado Dándole Al pasito Al pasito No paramos De darle Se tendrá En buenas condiciones Para el 2 de noviembre Dios quiere Hay que darle Todo lo que se pueda Para dejarle Porque limpiamos Un cuadro Y luego se pone Otro igual Y le damos acá Y le damos allá Y así le andamos Sacando basura Ahorita acabo de sacar Dos trocas de basura Para ir para atrás Y no paramos Como quiera Aquí andamos Todos los días ¿Se contará Con el apoyo De cuadrillas Del municipio también? Si Dios quiere Siempre me han echado La mano Siempre me han echado La mano A sacar la basura Y me traen La cuadrilla También para ayudarme A darle una limpiada Todavía mejor Al panteón Va a ser difícil Ponerlo en buenas condiciones Tomando en cuenta Que pues hay Todavía pronóstico De lluvia Sí, pero como quiera Nosotros no hemos parado O sea, no hemos dado Ahorita ya vengo Con el corte De aquel lado Este cuadro Ya lo había acabado Ya me brinqué Para este Mira ahí puede ver Donde vamos ya O sea, pero Si está muy grande Como quiera Y pues vamos a darle Si me ayudan ellos Está mejor Porque siempre me han ayudado Siempre me han echado La mano Con imágenes De edición de Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara La próxima feria Del empleo Será el 29 de septiembre Y ya hay 8 empresas Confirmadas Así lo informó Larisa Montiel Y también René Ramírez La encargada Del Servicio Nacional Del Empleo Larisa Montiel Dio a conocer Que sostuvo Una reunión De trabajo Con el coordinador De fomento económico Municipal René Ramírez Para analizar Lo referente A la próxima feria Del empleo Señaló Que se acordó Que el evento Se lleve a cabo El próximo 29 de septiembre A las 8 de la mañana En el salón De la sección 38 Y donde hasta el momento Han manifestado Su interés En participar Para al menos 8 maquiladoras En relación Al número De vacantes Que se habrán De ofrecer Indicó Que todavía Se está En el trabajo De contacto Y sondeo Con las empresas Pero se espera Que en los próximos días Se accede a conocer La cifra oficial La funcionaria Agregó Que dentro De esta feria Se buscará Poder ampliar Las oportunidades Laborales Para personas De la tercera edad Así como Para discapacitados Y con ello Hacer un evento Incluyente Pues estamos Ya programando Actividades De la oficina Del servicio Nacional del empleo Una de las principales Áreas que maneja Esta oficina Son las ferias Del empleo Y estamos Programando una Para el próximo día 29 de septiembre Entonces Bueno pues Nos reunimos Con nuestro Director de fomento Económico Del municipio El ingeniero René Ramírez A efecto de Coordinar Los esfuerzos Este tipo De actividades Que tienen Como objetivo Pues brindar La información Y apoyar Al sector Industrial Comercial Del municipio Pero sobre todo A la gente Que está buscando Un espacio laboral Pues diversas Presentarle diversas opciones Se realiza De la mano Con el municipio A efecto pues De poder Tener todas las condiciones Lo más favorable Y sobre todo También pues La mayor convocatoria Para que asistan Y no nada más asistan Sino que puedan encontrar Un espacio laboral Digno Y sobre todo Pues que les dé Un futuro mejor Ya se están haciendo Los sondeos En las maquiladoras En las empresas Para ver cuántas vacantes Finalmente manejarán Así es Tenemos ya el contacto Con Bueno ya se envió La invitación a todas Estamos Estamos contactando De manera individual A cada una Ahora con mi integración A la oficina regional Pues estaré yo Personalmente Haciendo el contacto Con ellos Tenemos al menos Ocho Empresas Que están ya Interesadas Que han manifestado Este interés En participar En la feria del empleo Y vamos llenando Los espacios La información Sobre las vacantes Que ellos requieren El número El tipo de Espacios Que están requeriendo Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 20 minutos Para las 2 de la tarde Justo en reciente Declaración por parte De Gustavo Gutiérrez García Presidente de Index Comentaba Que se estima Con al menos Unas 3 mil Las fuentes De empleo Que están disponibles En diferentes Empresas maquiladoras De la ciudad Entre ellas La empresa Fujicura Que está ofertando 1,200 vacantes Se llevará a cabo A través de un Reclutamiento El próximo martes En la dirección De fomento económico Del municipio Será este martes 13 de septiembre En el lobby De fomento económico Municipal Donde se lleve a cabo El reclutamiento De la empresa Fujicura Que había sido Pospuesto La semana pasada Por las lluvias Así lo dio a conocer El director De la dependencia René Ramírez Villarreal Quien dijo Que el corporativo Busca cubrir 1,200 vacantes Para sus diferentes Áreas de producción Estableció Que se están Contratando Operarios Supervisores Personal administrativo Y de confianza Lo que les permitirá Tener una plantilla Laboral completa Para hacer frente A la expansión Que tienen programada Ramírez Villarreal Añadió Que se trata De una maquiladora Estable en la frontera Y que ofrece Sueldos competitivos Y prestaciones De acuerdo a la ley Por lo que se invita A los interesados A presentarse ese día De la vez pasada Por las lluvias Que se había suspendido Este día martes 12 de septiembre A las 8 de la mañana En la dirección De desarrollo económico En el lobby Aquí en la plaza De las culturas Estará personal De la empresa Fujicura Promocionando 1,200 vacantes 1,200 vacantes Que van desde operarios Desde supervisores Personal administrativo Y con ello Apoyar a la industria Fujicura Para que pueda reclutar Estas personas Debido a una expansión Que tiene El municipio Ha hecho lo propio Es decir Hacer difusión Hacemos difusión Invitamos a aquellos Que no tienen trabajo O que se quieren Incorporar al mercado laboral Hay vacantes Desde los 16 años Se pueden incorporar Hasta los 57 años Esto es una amplia De márgenes de edad Para poder laborar En la empresa Fujicura Cuenta con todas las prestaciones Es una empresa muy estable Que se incorpora Y se contagia El dinamismo económico mundial Y bueno Piedra Negra No es la excepción Por su mano de obra calificada Y que con ello Han decidido Expanderse Aquí en la ciudad Y para ello La Dirección de Desarrollo Económico Y la presidenta Nos ha pedido La licenciada norma Que seamos un facilitador Hacia la empresa Que los apoyemos Con la difusión Con los medios Como ustedes Que el cual agradecemos Y que la gente Se acerca Que quien no tenga trabajo Pueda tener una oportunidad laboral Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Con esta información Nos vamos a la última pausa Y regresamos Con la parte final En Piedras Negras Vamos juntos a celebrar Las fiestas patrias Con orgullo de verdad 212 años e independencia El municipio de Piedras Negras Lo celebra con festival de cocinas regionales Charreada Certamen Señorita Fiestas Patrias Conciertos Y el tradicional grito Consulta la cartelera de eventos En redes sociales Iniciamos el 1 de septiembre Ven y disfruta con tu familia Porque Piedras Negras Somos todos La administración municipal de Nava 2022-2024 Te invita al tradicional Grito de Independencia Con la presentación de Paco Barrón Y sus norteños clan Alterna el grupo dominante No faltes este 15 de septiembre A partir de las 8 de la noche En la explanada De la presidencia municipal Ven y grita con nosotros ¡Viva México! ¡Viva México! Ser el mejor No es una tarea fácil Esa cualidad se obtiene Con experiencia La experiencia que se logra Con esa pasión De trabajar para ti Día con día Y estar a tu servicio Cuando más lo necesites Es la misma Es la misma que nos convierte En los mejores Para defenderte Porque darte lo mejor Es nuestra pasión González de Asociados El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Se está paseando Con premios y dinero De más de 150 mil dólares Entra a nuestro sorteo Para tu oportunidad De salir manejando Una nueva Darts Charger 2022 Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una gran experiencia En el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Somos parte de tus días Desde hace tres años Hemos estado contigo En todo momento Y tú con nosotros Y tú con nosotros Y eso lo tenemos Que celebrar Con una gran fiesta Donde nuestro invitado especial Eres tú Así que toma nota Y disfrutemos juntos De la música en vivo De DJ Willie Williams La participación estelar De pijama Tengo que quitarme la ropa Pero si me tocas Tengo que quitarme la ropa Pijama Y para darle el toque mexicano A la celebración La participación especial De Grupo Escrito La cita es este martes Veinte de septiembre En primer piso Food Park A partir de las ocho De la noche Gana tus accesos Escuchando a nuestros locutores Feliz tercer aniversario En todas partes Ponte Exa FM Cintos siete punto uno El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentran en perfecto Estado para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián las veinticuatro Horas Los trescientos sesenta y cinco Días del año Teléfonos de emergencia Siete ocho Dos cero cero Ochenta y cinco Y siete ocho Dos veinticinco cero Cero Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas El puente de Londres Ha caído El reinado más largo del mundo Hoy llega a su fin Después de la muerte De la reina Isabel II Un reinado Que duró más de setenta años Y que inició En 1952 Cuando ella Apenas tenía Veinticinco años Isabel Alejandra María Windsor Nació en Londres En 1926 Se convirtió en la heredera Del trono Cuando su padre Fue coronado en 1936 Con el nombre de Jorge VI Su reinado Empezó cuando su padre murió Y tras la abdicación De su tío Eduardo VIII Al ser la heredera Subió al trono E inició En medio de las secuelas Que había dejado La segunda guerra mundial Pero eso Solo fue el inicio De una época De cambios profundos Donde le tocaría vivir La guerra fría La revolución cubana La guerra de Vietnam La nacionalización Del canal de Suez Y la guerra de Israel Imagínense Haber vivido Tantas guerras Pero no solo eso También Estuvo presente Y negociando En la guerra de Egipto Y Siria Y en la guerra De las Islas Malvinas Además Apoyó a Estados Unidos En el atentado De las Torres Gemelas Y la derrocación De Saddam Hussein Actualmente La reina Nada había pasado Por una pandemia Que provocó Que el mundo moderno Se detuviera Ante este virus COVID-19 La reina Visitó México En solo dos ocasiones Durante su primer visita En 1975 Con Luis Echeverría La reina Permaneció Seis días En territorio mexicano Ocho años Después De su primer visita En 1983 La reina Isabel Regresó a México Durante el sexenio Del presidente Miguel de la Madrid Y fue La última vez Que la monarca Visitó las tierras mexicanas Han sido Más de 70 años De gobierno Donde la familia real Ha enfrentado Más escándalos Que en toda su historia Comenzando Con la prohibición De la relación Que su hermana Margarita Tuvo con el secretario Privado de su padre La reina Tuvo que tener Esa relación Para mantener La imagen De la familia real Lo que generó El distanciamiento Entre las hermanas Pero no ha sido La única decisión Que ha tomado Que ha separado A su familia Con el matrimonio De su hijo El príncipe Carlos Y la princesa Diana Y su indolencia Sobre la situación Y encubrimiento De las infidelidades De su hijo El distanciamiento No solo tuvo repercusiones Con sus nietos También Con el pueblo Además En 1992 Fue marcado Por la reina Como un año horrible Porque tuvo que enfrentar La separación De sus tres hijos Y el incendio Del castillo de Windsor Todo empeoró En 1997 Con el accidente Automovilístico Donde murió Diana de Gales Y salió a relucir La insensibilidad De la familia real Ante la pérdida Diana Por otro lado En 1981 Tuvo un atentado Cuando un adolescente Marco Simon Sargent Disparó seis veces Contra la reina En el momento En que participaba En una cabalgata En Londres Fue arrestado Y acusado De traición Y luego En 1982 Un hombre Logró penetrar La seguridad Del palacio De Buckingham Y llegar Hasta el cuarto De la reina Donde ella Se encontraba Más adelante En el tiempo Fue tachada De racista Por su propia familia Cuando el príncipe Harry Se separó De la realeza Por los comentarios Y tratos discriminatorios Y racistas Que recibía su esposa Meghan Markle Pero los escándalos No la han dejado descansar Hasta el punto De que tuvo que quitarle Los títulos militares Y patronatos reales A su hijo Andrés Por estar acusado De pedofilia Una vida Llena de altibajos Donde le ha tocado Presenciar La partida De su padre De su madre De su esposo De amigos Y familiares Reina de Reino Unido Pero también De su propia casa Tuvo cuatro hijos Al lado de su fallecido esposo Felipe de Edimburgo Además Tiene ocho nietos Y doce bisnietos El primero de sus hijos El príncipe Carlos Es el que se convertirá En rey de Reino Unido Y en la línea de sucesión Seguirá el príncipe Guillermo Casado con Kate Middleton Y después Reinará el príncipe Luis de Cambridge Por lo que los siguientes monarcas Serán todos varones Hoy Se termina una época Donde una mujer Fue la encargada De reinar Una de las últimas monarquías Del mundo moderno Y aunque dejó el precedente De eliminar la prioridad Del varón En la línea de sucesión A la corona Pasarán muchos años Para que la corona británica Vuelva a tener Una reina Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Las dos de la tarde Este día Esperamos una temperatura máxima De treinta y cuatro grados centígrados Además prevalece El cielo soleado El viento en calma Y hacia la noche Se tornará despejado Con una temperatura mínima De veintitrés grados centígrados ¿Cómo estarán los siguientes días? También se lo decimos El viernes esperamos Temperatura máxima En treinta y cuatro La mínima será de veintidós Y muy parecido Para los siguientes días Entre sábado, domingo, lunes Y martes Máximas de treinta y dos A treinta y tres grados centígrados Y la mínima se mantendrá En veintidós Al momento Sin pronóstico de lluvias Es como estará El pronóstico del tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Así como llegamos a la parte final de este Es un noticiero de Telezócalo Vespertino de hoy jueves Agradecemos que sea informado con nosotros Muchas gracias por acompañarnos Y que pasen una excelente tarde Muy buenas tardes y buen provecho Empezaron con Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Menta en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Menta en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar ¡Gracias!